Hola, mi nombre es, ya no sabéis que habéis conectado, contactado con este blog de ABC de la filosofía y la cultura, para los que todavía no me conocen, mi nombre es Antonio Batallis, psicólogo, sexólogo. Bueno, quiero empezar hoy de una manera distinta, puesto que en otros vídeos, en otras intervenciones, siempre he nombrado a la bibliografía, diciendo que voy a dar bibliografía y me doy cuenta de que dada el tiempo utilizado o empleado en mi disertación, pues la bibliografía siempre ha quedado relegada y al final no la he presentado. Hoy voy a presentar una bibliografía básica en la cual yo me inspiro, de la cual yo aprendo y que me ayuda a pensar, a reflexionar. En algún momento yo sé que he citado al premio Nobel Stephen Bainberg, premio Nobel Física, de él, yo recomiendo, sugiero, los tres primeros minutos del universo. No voy a explicar, no voy a detenerme en cada uno de los libros, porque esto ya agotaría el tema de hoy. Eso sí que me resultaría interesante, en otra disertación, dedicarla única y exclusivamente a una bibliografía ordenada cronológicamente y también temáticamente, intentando crear un nexo, como un sistema, digamos, de conocimiento de tipo bio, psico, científico. Así pues, primero, Bainberg, los tres primeros minutos del universo. Otro libro que yo sé que lo he mencionado en alguna de mis disertaciones es, nombre primero a la autora, Lynn Margulis, la gran bióloga Lynn Margulis, que es la vida, que es el sexo, Lynn Margulis. Los títulos de dos, de sus muchas obras, ubicadas, Lynn Margulis, estando en plena actividad, murió de repente y nos dejó, huérfanos de su investigación, que es la vida y que es el sexo, Lynn Margulis. Un tercer autor relacionado con Lynn Margulis sería Ernst Mayer, un alemán afincado, como sucedió en tantos casos en Norteamérica, a raíz del nazismo. Ernst Mayer se considera, tal vez, el más grande biólogo del siglo XX. Así es la biología. ¿Por qué es única la biología? Dos títulos de este gran investigador, que empezó como médico, dejó la medicina y empezó a estudiar la vida de los pájaros. Murió Centenario, una gran figura de la biología contemporánea. Imprescindible, si queremos saber algo de biología. Biología naturalmente relacionada con la evolución, porque Ernst Mayer es un gran evolucionista. Bien, estableciendo vínculo con estos autores que acabo de nombrar, Weinberg, Lynn Margulis, Ernst Mayer, yo introduzco a un español, a Juan Luis Arzuaga. Y de Juan Luis Arzuaga, de quien yo, con lo cual yo, digamos, he contactado a través de conferencias, incluso de algunos cursos, en los cursos de verano, me recuerdo un curso sobre el origen de la inteligencia allá en Madrid. Bien, de él cito, nada más, una de sus últimas obras, no la última, pero una de sus últimas, para mí también imprescindible, el sello indeleble. Juan Luis Arzuaga. Paleontólogo, antropólogo, una figura que va más allá de nuestras fronteras. Juan Luis Arzuaga, en estos momentos, es una figura, digamos, científica, es un científico de reconocimiento internacional. Bien, sigo adelante. Otro autor, que para mí ha sido libro de cabecera, en la mesita de noche he tenido mucho tiempo a este autor allí, porque si en alguna noche me desvelaba, era cuestión de leer alguna página de este hombre. Es un premio Nobel, medicina. Jacob, François Jacob. Y su libro, es el libro que para mí ha sido, repito, libro de cabecera, es La lógica de lo viviente. Es un recorrido, un recorrido de, desde, desde el mito, la ignorancia, la superstición, un camino que digamos que ha ido, ha ido, funcionando, desapareciendo, gracias a la ciencia. Va recorriendo, desde la edad media, todos los helados de la ciencia, hasta los últimos tiempos. Es un libro que yo lo he recomendado siempre, La lógica de lo viviente. Bien, sobre temas sexuales, sobre temas de sexualidad, que, en los que me habéis seguido, veréis que es un tema recurrente, desde mi primera intervención, desde mi primer vídeo, una sugerente que yo haría, a los que estén interesados, y quieren saber, sería, que se pongan en contacto, con el Instituto de Ciencias Sexológicas de Madrid, el llamado INCISEX, allí es donde yo hice mi máster en sexología, hace ya años, pero que sigue vigente y en plena actividad, y entonces, ir adquiriendo, o ir consultando, todo el catálogo, de la revista española de sexología. Ahí tenéis monografías, sobre todos los temas, es un abanico, sobre sexualidad, desde lo biológico, a lo sociológico, a lo psicológico, desde lo que llamaríamos educación sexual, a la patología, la historia de la sexualidad. Revista española de sexología, dirigida por el director del INCISEX, un tal, Amezúa. Dentro mismo del tema sexológico, hay un libro, que yo, cuando lo adquirí, porque conocí previamente al autor, es un autor para mí muy apreciado, André Comte Espondil, André Comte Espondil, y uno de sus últimos libros, al menos traducidos en castellano, y el de Real Pai 2, se titula, Ni el sexo, ni la muerte. Ni el sexo, ni la muerte. Un libro para mí, precioso, donde se estudia, hay un seguimiento, de la sexualidad, desde el mundo, griego, Platón, y donde, digamos, el protagonista, ideológico, ideario, de la obra, es el deseo. Ya sabréis, los que me conocéis, que el deseo, es uno de mis temas favoritos. Ni el sexo, ni la muerte. El deseo como carencia, y el deseo como conatus, como fuerza, como energía, que nos lanza hacia adelante, en la vida. André Contes Popil. Una última adquisición, una última adquisición, que todavía, no he acabado de leer, pero que es apasionante, porque trata de, un filósofo, que es uno de mis favoritos, el libro es, El milagro Espinosa, El milagro Espinosa, una filosofía, para iluminar, nuestra vida. El autor, un filósofo francés, Frédéric Lenoir, escrito Lenoir, Lenoir, Frédéric Lenoir, El milagro Espinosa. Espinosa es, uno de los pensadores, que por gracia, o por desgracia, se adelantó, casi tres siglos, al mundo actual. Todos los personajes, científicos, pensadores, filósofos, escritores, que, han tenido, el atrevimiento, que han tenido, digamos, la idea, unas ideas, premonitorias, de un futuro, generalmente, estos personajes, han recibido mucho palo, porque han chocado, con la mentalidad, de su época, y ellos ya vivían, en una época posterior, y eso es lo que le pasó a Espinosa. Y muy interesante, también, su biografía. sus teorías, sus teorías, sus teorías encajan, hoy día, con, la neurología. Tanto es así, que un neurólogo, de primera categoría, primera línea, Antonio Damasio, tiene un libro, cuyo título es, En busca de Espinosa. Es un libro, sobre, las emociones, y los sentimientos, y Espinosa, fue, un especialista, en el mundo, de la emoción, y del sentimiento. Espinosa, fue, el que, llegó a decir, que el ser humano, es un ser deseante, el deseo. Sin deseo, no hay, pensamiento humano, porque el pensamiento humano, surge, se forja, a través del deseo. Y el deseo, es una emoción básica. Bien. Yo, este sería un bloque, de bibliografía, que para mí, para mí, es muy importante. Voy a añadir, algún libro más, de última hora, de carácter científico. Digamos que, muchas de las ideas, que yo, voy a exponer, o ya he expuesto, en anteriores, en anteriores, disertaciones, no solamente, se basan, en la bibliografía, que acabo de citar, sino, sobre todo, en lo último, en lo que voy ahora, a decir. Voy a nombrar, por ejemplo, el libro, compórtate, y Javier, en inglés, la biología, que hay detrás, de nuestros mejores, y peores comportamientos, compórtate. el autor, es un científico, divulgador, profesor, ahora, no recuerdo ahora, de qué universidad, norteamericana, Robert Sapolsky, compórtate, es la biología, del comportamiento humano, en lo bueno, y en lo mal, en la cooperación, en la solidaridad, pero también, en la agresividad, en la cara destructiva, del comportamiento humano, lo último, las últimas investigaciones, en realidad, el libro este, compórtate, es como, una enciclopedia, es como, yo lo llamé, también lo que se llama, en inglés, un handbook, o sea, un manual, para estar al día, en, en las últimas, investigaciones, en los últimos, hallazgos, de la neurología, del comportamiento humano, podéis imaginar, que en este libro, las citas, de investigaciones, eh, cubren, yo casi diría, casi la mitad, pero, es la manera, de estar al día, otro libro, en esta misma línea, si queréis, con menos alarde, de investigación, pero no menos serio, eh, por la investigación, el libro, se titula, Incógnito, Incógnito, las vidas secretas, del cerebro, el autor, David, Eigelman, o Eagleman, pronunciado tal, como está escrito, en inglés, David, eh, Eigelman, Editorial, Anagrama, por cierto, la editorial, del anterior libro, comportate, la editorial es, Capitán Swing, Editorial, Capitán Swing, y de esta, de incógnito, la editorial, Anagrama, la vida secreta, del cerebro, un complemento, a todo esto, lo tenemos, en un autor, premio Nobel, yo lo aprecio muchísimo, Eric Kandel, o Kandel, Eric Kandel, tal como suena, Kandel con K, Eric Kandel, la nueva biología, de la mente, ¿qué nos dicen, los trastornos mentales, y neurológicos, sobre nosotros mismos? Este, es la síntesis, el contenido, de este libro, de Eric Kandel, Eric Kandel, le dieron, es una historia, muy interesante, le dieron al premio Nobel, porque hizo un estudio, sobre un caracol, caracol californiano, y, demostró que el caracol, tenía una memoria, a corto y a largo plazo, o sea, demostró, cómo funciona la neurona, en un, en un bichito, en un animal, y significante, un caracol, porque, atención, claro, cuando hablamos de neuronas, da lo mismo, que se trate de un caracol, que se trate del cerebro humano, la neurona es la misma, la estructura, la anatomía, la fisiología, de una neurona, es la misma, en todos los seres vivos, el libro este, de Eric Andel, la nueva biología de la mente, editorial Pai 2, es de este año, harán dos o tres meses, al menos que ha sido, que ha aparecido en castellano, en fin, otro libro, otro libro, que yo sugiero, es de un alemán, El túnel del yo, el túnel del yo, el autor, Thomas Metzinger, de la Universidad de Maluncia, es un divulgador, de ciencia, digamos, su formación básica, es la filosofía, pero, este hombre filósofo, no se ha conformado, con, dominar, su materia, digamos, favorita, la filosofía, es más, la filosofía, le ha empujado, a entrar, en el mundo de la ciencia, en el mundo de lo científico, y por eso, ha publicado este libro, El túnel del yo, el subtítulo sería, ciencia de la mente, y mito del sujeto, ciencia de la mente, de la mente, y mito del sujeto, en fin, sé que he empleado bastante tiempo, parte de mi disertación, presentando, esta bibliografía, pero considero, me interesa, dar a entender, que en mis disertaciones, más o menos afortunadas, la base, la raíz, siempre, intenta ser, científica, seria, no estoy hablando, de mitos, ni de supersticiones, ni de creencias, es más, en mi vida personal, en mi evolución, yo pasé, de la creencia, más absoluta, al, al hombre, que intenta saber, conocer, a través de la ciencia, 10, lo cual naturalmente, pues trajo un problema, en la crisis de fe, que aquí no es el caso, explicitar, pero que, fue muy interesante, muy importante. Y otro punto de partida, en general, en mis disertaciones, mi otro punto de partida, es la observación de la realidad. ¿Qué pasa en mi mundo? Y, hace días, ¿no?, se me ocurrió, esta idea, algo que surge, de mi vida diaria, diariamente, salgo de casa, y, casi todos los días, voy al supermercado, y, vamos a comprar, todas las cosas, del día a día, la fruta, carne, pescado, el pan, lo que necesitamos, en la vida de cada día, pues, a mí me gusta ir al supermercado. Y hay un dato interesante, y es, que, en esa ida y venida, de mi domicilio, de mi casa, al supermercado, me choca, porque yo paso, y, cerca, de una serie de bares, y, hacia las 10, a las 11 de la mañana, me encuentro, con la cantidad de, de mujeres, que están, en grupitos, tomando, en el bar, tomando, una consumición, fumando, y, sobre todo, conversando, sobre todo, conversando. Mujeres, mujeres, mujeres de, edades, desde, aparentemente, chicas, jóvenes, a señoras ya, correctas, a señoras ya, digamos, de cara arrugada, y pelo blanco. ¿Están ansiosas? Sería la primera pregunta. ¿Estas mujeres, no saben qué hacer? ¿Sus maridos, están trabajando, y ellas aquí? Pues no. Yo sé, que estas mujeres, tienen ocupaciones. Incluso, me consta, que muchas de ellas, tal vez, trabajan más que sus maridos. Pero, sus horarios, sus horarios, no coinciden, son distintos. Lo importante, para mí, lo que a mí me llama la atención, es la conversación. Es decir, están tomándose, lo que sea, su café con leche, su pastelito, su copita, su vino dulce, lo que sea. ¿Eh? Pero, yo tengo la impresión, por mi observación directa, que lo importante, para estas mujeres, no es lo que están consumiendo, es lo que están hablando, es la conversación. Conversar, hablar. Yo he nombrado antes, un autor, un autor, un científico, un paleontólogo, español, Juan Luis Arzuaga. Y Juan Luis Arzuaga, precisamente, en su libro, ese libro mencionado, El sello indeleble, hay un capítulo, en el cual, eh, habla, del chismorreo, es curioso, el chismorreo, porque está hablando, de las características, eh, de la especie humana, que nos diferencian, de los animales, de los primates, de los mamíferos, somos mamíferos, somos primates, pero algo más, debido a nuestro cerebro. Y él dice, que una característica, de la especie humana, es el chismorreo. Cuidado, la palabra chismorreo, tiene mala prensa. Pero en este caso, el chismorreo, no, eh, no tiene una valoración, eh, sociológica, depreciativa, todo lo contrario. Los seres humanos, somos, seres que, nos hablamos, constantemente, que estamos continuamente, en una interacción, eh, la palabra, eh, la palabra actúa, constantemente, eh, muy por la calle, buenos días, adiós, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hoy, el otro día me enteré, hoy has visto, eh, el chismorreo callejero. Y estas señoras, que están tomando su consumición, en la mañana, eh, en la mañana, del cada día, eh, también, están chismorreando, se están comunicando. ¿De qué hablan? ¿Es que los hombres, los varones, no hablamos, claro que hablamos, pero no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. si pudiéramos captar, hacer un muestreo, de los contenidos, de conversación, que tienen ellas, y que tienen ellos, allá, hay otro bar, en donde, según qué horas de la mañana, también aparecen los hombres. ¿De qué hablarán los hombres, entre ellos, mientras se toman su, su, su café, o su copa? Pues, seguramente estarán hablando de fútbol, o de política, o de cosas del trabajo, del campo, de la fruta, que en estos días, nos ofrece, la primavera, el campo, ¿no? Primaveral, con, con las frutas típicas, yo digo que, estamos en la mejor, en la época, en que la fruta, es mejor, es más sabrosa, de todo año, mes de mayo, mes de junio, y las mujeres, ¿de qué hablarán las mujeres, entre ellas? Ellas, eh, están hablando, sobre temas, de contenido, sobre todo, afectivo, emocional, relacional, las familias, los hijos, los enfermos, mi marido, me ha dicho, la próxima, el fin, el próximo, el fin de semana, iremos a, es un contenido, sociológico, es un contenido, afectivo, es un contenido, digamos, que tiene un tinte, mucho más emocional, contrastado, con el contenido, de la conversación, que tienen los varones, hay unas diferencias, los hombres y las mujeres, no nos decimos las mismas cosas, cuando hablamos, a nivel de, paridad de sexos, los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, hay una diferencia, presidencial, cuidado, que a nadie se le ocurra pensar, que yo estoy valorando, y estoy diciendo, que esto vale más, y esto vale menos, por favor, en todo caso, desde mi punto de vista, yo diría, que la conversación de la mujer, tiene más contenido, más profundidad, tiene un valor humano, humanista, que no la conversación, más superficial, más material, de los hombres, los hombres hablan de dinero, hablan de deporte, del fútbol, hablan de la productividad, las mujeres hablan de humanidad, y aquí yo, añadiría una tercera reflexión, en mis tiempos, de niñez y adolescencia, lo digo, casi leyéndolo, porque, estas sugerencias, que me da a mí, la vida real, mi observación directa, casi siempre, por no decir siempre, yo, por las oncias, antes de ir a dormir, abro el ordenador, busco, autobiografía, memorias, y ahí yo escribo, mis impresiones, el día, y esto, que estoy ahora aquí, nombrando, comentando, esto, lo tengo también, escrito, en mis páginas, autobiográficas, y ahí, en estas páginas, yo digo, vengo a decir, que en mis tiempos de niñez, y de adolescente, cuidado, estoy hablando, de hace unas cuantas décadas, voy a situarme, en aquella, en las edades, en las que yo ya, de alguna manera, tomo conciencia, del mundo en que me encuentro, yo ya tengo, siete, ocho añitos, en la posguerra, de nuestra guerra civil, en la década de los cuarenta, 1940, y en adelante. En estos tiempos, chocaba, chocaba, llamaba la atención, como una cosa rara, difícil, digamos, de valorar, ¿no? El ver a mujeres, frecuentando los bares, ver a una mujer, o a mujeres, frecuentando los bares, tomándose, una consumición, lo que fuera, eso, llamaba la atención. Y no digamos ya, una mujer sola, los hombres, mirándola, si pudiéramos captar, su comentario, si dice, no será una golfa, esta mujer, está ahí sola, ha entrado en un bar, lo mismo, exactamente lo mismo, ver a mujeres fumar, y también, ver a mujeres conducir coches, en aquella época, eso llamaba la atención, eso era una cosa de hombres. en todo caso, eso solamente se veía, en las películas norteamericanas, ahí sí, ahí se veía, a las mujeres fumar, a las mujeres, conducir coches, los matrimonios, los divorcios, y desde nuestra orilla, desde la otra parte del Atlántico, y desde, digamos, el imbultorio político, ideológico, de la España, de aquel entonces, pues aquello era algo, asombroso, yo creo que en el fondo, había un fondo de envidia, como diciendo, ostras, estás viviendo, mejor que nosotras, aquellas conductas, ir a los bares, fumar, conducir coches, eso era impropio de mujeres, eso era propio, de hombres, me imagino, podría, jamás, es que por nada del mundo, podría imaginarme yo, a mi madre, ni siquiera a mis hermanas, frecuentando un bar, fumando, eso, eso, me parece, sería alucinante, solamente imaginarlo, ya me da risa, me da risa, mi madre, tomándose una copa, es un chiste, aunque fuera una Coca-Cola, en aquel entonces, todavía, creo que no habían entrado en España, las Coca-Colas, la primera Coca-Cola, que me tomé en mi vida, no fue aquí en España, fue en Francia, allá por los años 50, mucho menos, desde luego, madre conduciendo un coche, cuidado, si ni siquiera mi padre, se compró un coche, ni se sacó el camino de conducir, mi padre, de origen muy humilde, consideraba siempre, que el coche, era una cosa de lujo, y que eso, no formaba parte, de su mentalidad, incluso, cuando ya, su trabajo, su estatus, y social, solo podía permitir, mi padre, jamás, eso no es para mí, yo soy de otro nivel, hoy día, las cosas, han cambiado, las mujeres, conducen coches, y una mujer, al volante de un coche, tiene su significado, ¿por qué en ciertos países árabes, no se permite a las mujeres, conducir? Creo que es en Arabia, donde parece ser, que ahora, en estos momentos, las mujeres, empiezan a tener licencia, para conducir, tienen carnet, de conducir, yo recuerdo, que en una película, no recuerdo el título, la película interesante, la película, el título de la película, sí que tenía, alusión, a conducir, conducir un coche, y en esa película, la protagonista, es una mujer, que acaba, de divorciarse, se ha divorciado, a la fuera, contra su voluntad, su marido, no ha querido, vivir más con ella, y esta mujer, se siente hundida, deprimida, se siente ya, que la vida no tiene sentido, ella sola, ¿qué va a hacer? ¿qué será de ella? Y un día, en la calle, toma un taxi, y el taxista, se da cuenta, de que la mujer, está en brosa, y el taxista, como suena decir, con muchas frecuentes, los taxistas, conocen muchas historias, cuidado, conocen muchas historias, los taxistas, y este taxista, le, alude, de alguna manera, hace alusión, a su tristeza, señora, le pasa, a los dos le enferman, y la mujer, entonces, con ganas de desahogarse, le cuenta lo que le ha pasado, mi marido, me ha tirado, mi marido, ya no quiere vivir conmigo, yo me he quedado, sin saber qué hacer, y aquel taxista, después de un ratito, callado, dice, señora, ¿sabe usted conducir un coche? y la mujer le dice, ¿yo? ¿para qué? Si hasta ahora, mi marido era el que me llevaba a todas partes, dice, ¿y usted no sabe conducir? y la mujer se queda como diciendo, ¿yo? y dice, yo estaría dispuesto a enseñarla a conducir, porque yo además trabajo en una escuela de conductores, y mira por fondo, esta mujer, después de pensárselo y tal, acude a la escuela, a aquella escuela, le enseñan a conducir, y aprende a conducir, es todo un símbolo, es todo, tiene todo un contenido, porque en esta película, lo que se quiere entender, cara a esta mujer, es que aprender a conducir su coche, un coche, es aprender a conducir su vida, por sí misma, sin estar colgada de nadie, ¿sabe usted conducir un coche? Sobre esto, una anécdota, que no es de coches, pero bueno, tiene algo que ver con esto, tiene que ver con, aquella señora, aquella mujer, que yo he hablado de hace muchos años, que vino a la consulta, por una depresión, estaba muy deprimida, la vida no tenía sentido para ella, y estuvo viniendo la temporada, y por fin, un día, acude a la, acude a la consulta, a la sesión, y me suelta así, de entrada, mire, ahora resulta, que mi marido, y mi hijo, estaba casada, tenía un hijo, ahora resulta, que mi marido, y mi hijo, tienen depresión, están deprimidos, yo la miro, y le digo, claro, ¿sabes por qué? la mujer, porque tú, estás mucho mejor, porque tú, estás cambiando, y como tú, estás cambiando, ellos lo notan, y se han puesto tristes, porque tú, después de las sesiones, que llevamos, tú estás intentando, cambiar de vida, tú sales de casa, tú acudes, a conferencias, tú has ido, a reuniones, con mujeres, con, con, que tienen, deseos de cultura, ¿no? y tu marido, o tu hijo, llegan a casa algún día, y ven que, la fregada, está por hacer, que la casa, no está arreglada, que incluso, las camas, no están hechas, ¿qué le está pasando, a mi mujer, qué le está pasando, a mi mamá? Interesante, ellos están, en estado de depresión, porque tú, estás mejor, porque tú, estás ganando, en autonomía, en independencia, y ellos, ellos, a través de su depresión, se encuentran, en una ocasión, magnífica, también, de evolucionar, no estaría mal, que algún día, ahora, a partir de esta sesión, de hoy, en las próximas sesiones, que vinierais los tres, aquí, porque, que raro está, una familia, es un sistema, es una red, todo está interconectado, lo tuyo, lo mío, sentimientos, emociones, actividades, todo está conectado, hay, sin haberlo, sin haberse lo propuesto, hay una distribución de roles, distribución de papeles, tú harás esto, yo haré lo otro, y tú harás lo demás allá, y cada uno hace, romper eso, si uno solo, uno solo, del grupo, incluso podemos pensar, en una familia, con padres, y más familia, los suegros, o más hijos, nietos, con frecuencia, basta que uno, rompa la baraja, que digo yo, que cambie, de modo de hacer, de actividad, para que, todo el sistema, la red se rompe, pero, es muy interesante, decir, ¿qué pasa? ¿cómo habéis vivido hasta ahora? ¿y esto era suficientemente satisfactorio? ¿vuestras vidas progresan? ¿o estáis instalados, en una rutina? ¿cuál es suficientemente satisfactorio? ¿cuál es suficientemente satisfactorio? vivir, vivir es superarse, vivir es superarse, hay un dicho latino que dice, non progredi, non regredi est, non progredi, non avanzar, non moverse hacia adelante, regredi, es regresar, quedarse paralizados, es, estas mujeres, que yo veo cada día, tomándose su consumición, estas mujeres, que, se toman su copa, como los hombres, que fuman, que conducen coches, estas mujeres, no están paradas, estas mujeres, tienen sus trabajos, y no solamente en casa, no solamente en casa, aquel chico, que me llega, también a la consulta, digo chico, bueno, nombre, ya joven, treinta años, por ahí, que entre a la consulta, se sienta, frente a mi sillón, y se queda, se queda callado, cara confungida, hasta que surge la pregunta, ¿has venido aquí, por algún motivo? y el chico me dice, sí, dice, anoche, le di un bofetón, a mi mujer, pues salían las lágrimas, anoche, le di un bofetón, a mi mujer, dice, y yo de niño, fui testigo, de las peleas, entre mis padres, fui testigo, de las veces, que mi padre, golpeó, abofeteó, a mi madre, y yo, siendo un niño, un preadolescente, y yo, me dije, cuando yo sea mayor, y me case, esto, nunca, lo haré, esto, nunca sucederá, conmigo, en mis relaciones con, la que será a mi mujer, anoche, le di un bofetón, a mi mujer, y salió un sueño, llorando, llorando, le dije, pero has venido, y te duele, y te salen las lágrimas, menos, 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 pero, la anécdota, tiene su contenido, como podéis imaginar, tiene su contenido, lo que vivimos en la infancia, perdura, lo que vivimos, en nuestra, en nuestro primer, desde el momento del neonato, desde el momento del nacimiento, desde el momento que nos apegamos a la madre, pidiendo, esa seguridad, una seguridad física, material, de supervivencia, previa incluso, a la alimentación, prefiero, estar agarrado a ti, que, que, que tomar leche, que comer, que alimentarme, todo lo que sucede, a lo largo de esa primera fase de la vida, de algún modo, como, está cargado de emotividad, de emoción, que se quede inscrito, en áreas, de nuestra corteza cerebral, leía en un libro, precisamente, en el libro que, en un libro que he dado al principio, sobre, de bibliografía, en el libro, sí, en el libro, compórtate, de Robert Sapolsky, Robert Sapolsky, cuenta, una anécdota, una anécdota, es un estudio, es un estudio, es más que una anécdota, es un estudio, en algunos estados, de Norteamérica, en algunos estados, se legaliza el aborto, se legaliza el aborto, en otros no, pero en algunos estados sí, y entonces, se hace un seguimiento, y al cabo de, 15, 20 años, tal vez más, es un seguimiento, muy bien hecho, ¿qué es lo que se constata? que el índice, de delincuencia, ha bajado, significativamente, el índice, de delincuencia, ha bajado, significativamente, cuidado, cuando, cuando uno lee, esto, yo lo veo, Sapolsky, el autor, el que describe, esta, este hecho, él no está hablando, ni a favor, ni en contra del aborto, él está diciendo, esto, ha sucedido, yo en estos momentos aquí, lo cuento igual, es, ¿qué quiere decir eso? pues quiere decir, sencillamente, una primera conclusión, de los investigadores, fue, que, los hijos, no deseados, los hijos, que nacen, contra corriente, los hijos, que nacen, en ambientes, en climas, de madres, que, no quieren ser madres, madres, que han sido violadas, y después, han sido obligadas, a dar a luz, a ese hijo, a la fuerza, dentro de ese grupo, digamos, de neonatos, de ese, de ese contexto, hay un tanto por ciento, significativamente, estatísticamente significativo, que, digamos, de delincuentes, de enfermos mentales, de neuroticismo, de todos los calibres, la importancia que tienen, nuestros orígenes, la importancia que tienen, nuestros orígenes, bien, yo, hablo, y a veces, me escapo por las ramas, no sé, pero yo, quiero volver, al tema, de la mujer, yo me atrevería, a decir, que, en la historia, de la humanidad, nunca, la mujer, ha ocupado, un lugar, tan paritario, con el hombre, como los tiempos, que nos encontramos, para muchos sociólogos, el ascenso, la entrada de la mujer, en el mundo social, en el mundo profesional, en el mundo de la política, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la literatura, a todos los niveles, la entrada, la irrupción de la mujer, para muchos sociólogos, ha sido, ha sido, porque estamos en el siglo XXI, la gran revolución del siglo XX, la gran revolución, la sociedad, ha cambiado, la sociedad, después de esta entrada, de esta irrupción de la mujer, la sociedad, ya no tiene nada que ver, con la sociedad, en la cual yo, la sociedad en la cual, yo me encontré, de recién nacido, guerra civil, y en la posguera civil española, fijaros, en cinco, en seis décadas, el mundo en que yo me encontré, y que yo viví, en mis primeros, en mi, en mi niñez, en mi adolescencia, incluso, en mi primera juventud, ese mundo, no tiene nada que ver, con el mundo actual, ha cambiado, ha cambiado, cuidado, he dicho que la mujer, ha entrado en el mundo profesional, podríamos imaginar, podríamos imaginar, en aquel entonces, con una mujer policía, una mujer guardia civil, una mujer, soldado, una mujer, comandante, coronel, general, podríamos imaginar, un ministro, de gobierno, mujer, mandando, a las tropas, y las tropas, poniéndose firmes, ante, la ministra, del ejército, esto es, hay detalles, por ejemplo, hay un detalle, que es el de la medicina, entraban al hospital, en aquel entonces, las mujeres, enfermeras, los hombres, médicos, eso, ha cambiado, rotundamente, yo recuerdo, haber acompañado, a una hermana mía, por cierto, que falleció, un sábado, a las emergencias, a las urgencias, de un gran hospital, en Valencia, Hospital La Fe, y recuerdo, lo que me llamó la atención, es que el servicio de urgencias, estaba atendido, por mujeres, es decir, la jefa de servicio, era una doctora, la mayoría, la mayor parte, no solamente, ya las enfermeras, también había enfermeros, diplomados en enfermería, ATS, claro, y dentro de la medicina, hay un detalle, que también llama la atención, es la cirugía, podías encontrarte, a las mujeres, sobre todo, por ejemplo, se consideraba casi como lógico, la mujer, mujeres, doctora pediatra, en pediatría, especializada, en niños, eran personas adultas, pues sí, en estos momentos, la mujer, en cualquier hospital, nos vamos a encontrar, con mujeres, que trabajan en quirófano, como doctoras, como cirujanas, con la misma profesionalidad, con el mismo nivel, digamos, científico, profesional, de cualquier hombre, la gran revolución, del siglo XX, y que continúa, con el siglo XXI, en mis tiempos, y doy un paso adelante, en mis tiempos, no se hablaba, de violencia de género, no existía, la violencia de género, en mis tiempos, claro que existía, pero no existía, cara a la luz pública, porque el hombre, el hombre, trabajaba, dominaba, ganaba su carrera, su sueldo, mi padre, trabajaba, mi madre, todo el día en casa, una madre casa, excepcional, magnífica, cuidadora, de sus hijos, en el día a día, en la oficina, en la oficina, del banco, donde trabajaba, mi padre, todo eran hombres, pero hoy día, yo entro, en el banco, donde atienden, mi cuenta, donde yo voy a, solucionar, mi cada día, financiero, son chicas, son mujeres, que me atienden, y digo, Oscar, digo, hace dos años, son mujeres, pero, ha habido una evolución, en parte, la responsabilidad, de esta evolución, la tenía, la tecnología, la tiene, la tecnología, mi madre, evolucionó, a lo largo, de su vida, recuerdo, el día, en que, en mi casa, por vez primera, entró un frigorífico, y al cabo, de pocos días, mi madre decía, mi madre decía, ya no podía vivir, sin ese trasto, ya no podía vivir, sin un frigorífico, y al final, de sus años, una frase típica, de mi mamá, era, ya no quiero servir, quiero que me sirvan, quiero que me sirvan, son reflexiones, lo que yo estoy haciendo ahora, lo curioso es, que a pesar de tanto progreso, a pesar de que la mujer, ha ascendido, y está en paridad, de condiciones, con el hombre, la violencia de género, no cede, sigue, permanece, se habla en estos días, se contabilizan, mil asesinatos, de mujeres, desde el año 2003, hasta el momento actual, mil mujeres, asesinadas, por la así llamada, violencia de género, es curioso, decimos, es que esto solamente pasa en España, atención, en los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, desde luego, nos llevan delantera, en la promoción de la mujer, nos llevan delantera, de años, pero mira por donde, la violencia de género, es igual, igual o superior, a la que sucede, en nuestro país, es decir, la violencia de género, tiene que ver, tiene que ver, con la condición humana, la violencia de género, desde mi veredicto, desde mi punto de vista, la violencia de género, es un síntoma, la violencia de género, no es una entidad, aislada, no es, un comportamiento cultural, sino que, la violencia de género, tiene que ver, con la condición humana, es más, la violencia de género, yo la inscribo, la inscribo, en el hecho sexual humano, porque a base de pago de tente pieso, esto ya lo he dicho, a base de código penal, a base de policía, a base de tribunales, a base de cárceles, a base de guiterío, de manifestaciones en la calle, yo tengo la impresión, de que el problema, no se soluciona, ni se va a solucionar, yo aquí paro, el problema de la violencia de género, de la llamada violencia de género, yo vuelvo a decir, que a mí no me gusta, ese apelativo de, violencia de género, y yo digo que, hay que, hay que profundizar un poquito más, hay que profundizar un poco más, en los sexos, en la realidad sexual humana, el hecho sexual humano, se considera que el género, que el género es como un apartado, el género es una creación cultural, que no tiene nada que ver con la biología, con el sexo, es decir, hoy día hay tendencia de decir, el sexo es biología, el género es cultura, y la violencia de género es género, es un problema de género, no es un problema de biología, y yo como sexólogo digo, de eso, ni hablar, eso no es así, eso no es así, el género, viene a ser como un capítulo, de la sexología, del hecho sexual humano, hay una frase famosa, de la pensadora filósofa, ya fallecida, creo que fallecida ya, Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir, entre sus libros hubo uno, que fue una revolución, se montó una escandalera, el segundo sexo, y en el segundo sexo, hay una frase, una frase, muy, que ha sido tema, de conversación, la mujer no nace, la mujer se hace, la mujer no nace, la mujer se hace, yo digo, el hombre, el ser humano, no nace como tal ser humano, el ser humano, se hace, el ser humano, se hace, es un proceso, es un proceso, de sexuación, y diferenciación, sabemos que la sexualidad, humana, ha sido, acaparada, por una serie de ideologías, entre ellas, naturalmente, la religión, intento de acaparar, el tema de la sexualidad, la sexualidad, es una fuerza, es un poder, es una energía, tiene una entidad, que quien domina la sexualidad, domina el ser humano, en todas las culturas, la sexualidad, ha sido un tema, que ha sufrido, legislación, ritos, rituales, donde los dioses, se han metido ahí, la mitología griega, la mitología griega, es un manual, de sexualidades, porque claro, la mitología griega, Homero, Hesíodo, los grandes, mitólogos, del pensamiento griego, grandes mitólogos, inventaron, la mitología, ¿para qué? Para explicar, la vida, para explicar, el origen del universo, para explicar, el origen del ser humano, pero al mismo tiempo, para explicar, la vida, para intentar, darle un sentido, y claro, si nos metemos, en la mitología griega, verdaderamente, es, es, yo diría que, descabellado, pero las grandes, religiones, el mundo hebreo, con el nuevo, con el antiguo testamento, la Biblia, el mundo judío, el Islam, el mundo, el mundo, el mundo católico, han acaparado, y han mudado historias, pero la única historia posible, la única historia, en profundidad, y real, es que, somos, somos, todos, descendientes, de un embrión, de una célula, tan solo visible, al microscopio, un embrión, que en principio, no sabemos, que va a salir de ahí, si, si, varón, o hembra, si mujer, o hombre, somos el producto, cada uno de nosotros, somos el producto, de una sexuación, y, de una diferenciación, antes que nada, a lo largo, primero de todo, a lo largo, de los nueve meses, de gestación, nueve meses, de gestación, y, ¿qué sucede, en esos nueve meses, de gestación? Muchas cosas, si todo sucede, normalmente, tal como está programado, por la genética, por el DNI, por los cromosomas, por los 23 pares de cromosomas, que tiene la especie humana, si todo sale correcto, pues, aparecen hombres y mujeres, aparecen lo que llamamos, seres dimórficos, pero, atención, esto no siempre es así, y en esa evolución, en esa diferenciación, de, de ese embrión, de ese embrión, de ese óvulo fecundado, de ese óvulo, marcado por la X, y por ese, ese espermatozoide, que igual lleva una X, que lleva una Y, y que penetra, se junta con el óvulo, y al juntarse, se crea una situación nueva, la palabra es, embrión, antes del embrión, se llama mórula, porque, tiene la forma, de una mora, después evoluciona, se transforma, en un embrión, y el embrión, tiene dentro de él, mecanismos, que pueden fomentar, el sexo masculino, o el sexo femenino, y suceden cosas, por ejemplo, XX, si un espermatozoide, con la X, se une, con el óvulo, que siempre es X, de ahí saldrá, un XX, es decir, al multiplicarse, ese embrión, al multiplicarse, al transformarse, en una, en una multiplicidad, de células organizadas, derivarán, en un organismo, que será, un organismo femenino, mujer, si es una Y, si el espermatozoide, es, está marcado, con una Y, se juntará, con el óvulo, que siempre es X, de ahí saldrá, una X Y, saldrá, un organismo, un organismo, marcado por X Y, varón, hombre, pero atención, la naturaleza, la naturaleza, tiene a veces, alteraciones, que en realidad, en principio, con mucha frecuencia, no se sabe por qué, hay limitaciones, hay cambios, hay cambios, por eso, desde la primera célula, que apareció, en el planeta Tierra, por eso, precisamente, porque hay mutaciones, porque hay cambios, pues, aparecieron, las flores, aparecieron los vegetales, aparecieron los insectos, aparecieron las aves, aparecieron los animales, y todo lo que hoy día, llamamos, la vida, debido precisamente, a mutaciones, a cambios, dentro del sistema genético, aquí también pueden suceder, cosas raras, cosas extrañas, por ejemplo, será el caso, será el caso, de, una doble, o que se llama, lo que se llama, un cariotipo, de 47, o sea, no 23 pares, 23 pares, quiere decir, 46, 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas, pues, en algunos casos, aparece, ha habido una mutación, ha habido una alteración, y aparece, lo que se llama, un cariotipo, o sea, es la fórmula, una fórmula genética, 47X, XY, tiene un nombre, por el investigador, el investigador, el biólogo, que llegó a descubrir, esta faceta, esta alteración, Klinefelter, se llama, síndrome, Klinefelter, puede también suceder, otra cosa, y es que, aparezca, una X cero, es decir, que aparezca, una, un embrión, que no tiene, XX, ni XY, no tiene dos, tiene solamente, un cromosoma, ese cromosoma, es X, con ese cromosoma, X, el embrión, podrá multiplicarse, atención a eso, si en ese embrión, hay solamente, una Y, el embrión, no se va a multiplicar, cuidado, la X es femenina, por eso decimos, que la base, la base de la especie humana, es femenina, la X es femenina, la mujer tiene, XX, el hombre tiene, XY, son cromosomas, pares de cromosomas, entidades distintas, XX es una entidad, entidad femenina, XY es una entidad masculina, pues bien, X cero, esto sucede a veces, es una alteración, una mutación, la Y, por así decir, se disuelve, se esfuma, y queda solamente una X, en el embrión, eso se multiplica, se llama, el síndrome de Turner, Turner, ¿qué sucede ahí? Pues entonces decimos, que aparecen sujetos ambigüos, sujetos, cuyo sexo, y sexualidad, no es, ni lo uno, ni lo otro, ni lo uno, ni lo otro, son seres ambigüos, aquí hay lo que se llama, entramos en lo que se llama, un polimorfismo, no dimorfismo, dimorfismo quiere decir, o hombre o mujer, pero, estos individuos, no son ni solo, no son ni, ni únicamente una, hombre, ni ni única, son una mezcla, oiga, el devenir, la historia, la biografía, de estos personajes, hoy día hay muchos, muchos casos, estudiados, esto tiene su, naturalmente, tiene su repercusión, en muchas, en las ideologías, cuando se habla de la homosexualidad, cuando se habla de la cansexualidad, cuando se habla de la bisexualidad, cuando se habla del hermazoditismo, etcétera, las ideologías manipulan, todo este lenguaje, toda esta realidad, y la modifican a su aire, a su, a lo que yo llamo, su, su idea previa, su idea previa, cuidado, a partir, de ese embrión, saldrá, saldrá, uno, saldrá, un feto, un feto, en masculino, o un feto, en masculino, es decir, saldrán, gónadas, femeninas, o masculinas, o sea, en principio, el embrión, el embrión, tiene posibilidad, masculina, o femenina, pero ahí, intervienen, intervienen, unas hormonas, intervienen las hormonas, hay que, decir, reconocer, que las hormonas se segregan muy pronto, muy pronto, en el proceso de gestación, y naturalmente, modifican, modifican, digamos, al ser, que está evolucionando, lo modifican, en masculino, o en femenino, la testosterona, es el motivo, es lo que da paso, es lo que da paso, a dos, dos tipos de, digamos, dos realidades, que son los espermatofóides, pero al mismo tiempo, bloquea, bloquea, deriva, de, de, de este, de estas, de esta hormona, derivan otros productos, y ahí está, la hormona antimuleriana, que es la que provoca, que el, el espermatofóides, la célula original, derive, el sexo masculino, o sea, lo que yo quiero decir, lo que quiero dar a entender, es que hay una doble posibilidad, evolutiva, intrauterina, o un desarrollo armónico, o un desarrollo discordante, que constituye, una aniloría, pero real, que existe, ¿qué sucede, cuando ya está el feto, y el feto, naturalmente, el organismo del feto, está funcionando, estamos todo el día, dentro del vientre de la madre, y luego de ahí, pueden suceder también, cosas, que alteran, a ese feto, en su, en su identidad sexual, cuidado, porque lo que, de lo que aquí estamos hablando, es de la identidad sexual, la identidad, vamos a decir así, de género, pero que la identidad de género, no surge, después de nacer, el género, en realidad, forma parte, de una evolución, bio, psicosexual, que al final, lo llamemos género, vale, pero esto ha empezado, mucho antes, las historias, empiezan mucho antes, por eso, cuando hablamos, de la violencia de género, hay que, hay que saber, de qué estamos hablando, por ejemplo, yo, hace pocas semanas, asistí, a unas jornadas, sobre violencia de género, vinieron expertos, de una universidad, estuvieron, los dos o tres días, hablando, hablando, sobre la violencia de género, solamente, especulando, sobre lo que sucede, las mujeres víctimas, el aspecto jurídico, cómo hay que tratar, a los violadores, pero, no se habló, de sexualidad humana, yo me quedé, boquiabierto, ¿cómo es posible? Pero si el origen, de esto, está precisamente, las raíces, es decir, ¿qué le pasa al varón? porque los violadores, son varones, lo hemos comentado, lo he comentado, en otras, en otras disertaciones mías, ¿no? Las parafilias, la homosexualidad, homosexualidad, es masculina y femenina, eso es cierto, pero las parafilias, lo que llamamos, las llamadas desviaciones, sexuales, el exhibicionismo, el fetichismo, el guayerismo, el sadismo, el masoquismo, al 99%, son conductas masculinas, la agresividad, hay una agresividad masculina, ¿por qué? ¿qué pasa? ¿qué sucede? ¿es un hecho cultural? ¿es un hecho cultural? ¿la culpa la tiene la sociedad? No. El origen, empieza, en lo que, yo estoy ahora, intentando, más o menos, desbozar, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, que el feto, el feto, ese feto, que está marcado, por una, por una XI, por tanto, que es, varón, es decir, ese feto, está destinado a ser, un niño, está destinado a ser, un niño, cuidado, también con la manipulación del lenguaje, al ser, al ser, a los 23 pares de cromosomas, encerrados, en un embrión, ya hay gente que, lo considera, un ser humano completo, eso es un niño, eso es una persona, eso es un sujeto, eso es un inalá, no se nace mujer, se hace mujer, de acuerdo, pero yo le digo, a Simón de Bogual, no después de nacer, ya antes de nacer, se está forjando, la feminidad, de tal forma, que en el momento, que al nacer, no es un punto y aparte, lo que viene a partir del nacimiento, es un punto y aparte, de lo que sucede en este momento, no, es una continuación, y esa continuación, tiene un enlace, y a ese enlace, yo, en mi visión personal, lo llamo, el contexto llamado ambiente, es apego, el apego, es decir, el feto, el neonato, ya neonato, se adhiere, a la figura materna, o a quien haga sus veces, y entonces, aparecen dos tipos, de comportamiento, que van a quedar inscritos, en el cerebro, de ese niño, ahí ya se puede hablar de niño, el neonato, es ya un niño, una niña, podemos también llamar, niño y niña, a partir, ahí están las leyes, precisamente, las leyes, sobre el aborto, a partir, cuando en fase, en fase fetal, dentro del útero de la madre, el feto, tiene ya una estructura, del sistema nervioso, central, con sistema nervioso, central, ya, se considera que, el cerebro, hay ya un esbozo, del cerebro, ya hay neuronas, ya existe una dinámica, neuronal, y entonces, como el ser humano, se caracteriza, por poseer, un cerebro, que es el que le hace, le condiciono, como ser humano, distinto, de los animales, entonces, se dice, bueno, en tanto en cuanto, ya hay una semilla, de cerebro, que es el condicion, la condición, el condicionamiento, para pensar, para razonar, para tener una ética, y comportarse, entonces, bien, vamos a poner, un límite, para abortar, y entonces decimos, que a partir de, X meses, de gestación, ya no se puede abortar, pero antes sí, esto, esto tiene que ver, con lo que yo estoy, ahora explicando, se nace, y entonces, el ser, el ser humano, queda, queda, adherido, a la figura materna, la figura materna, encarna, doble cosa, dos aspectos, fundamentales, fundamentales, la crianza, y en ese aspecto, coincide, coincidimos, con los animales, la crianza, los mamíferos, los primates, cuidan, crían, protegen, a sus crías, las alimentan, las limpian, les mantienen, en una temperatura, determinada, pero es que, hay otra faceta, y aquí ya, nos escapamos, de los, incluso de los mamíferos, y es, la madre, ella, su persona, su persona, es un ente, que tiene, una entidad, bio, psico, social, bio, psico, social, si queréis, bio, cultural, tiene, un lenguaje, tiene, una manera, de expresarse, tiene, una manera, de hacer, tiene, una manera, de acariciar, de tal forma, que al mismo tiempo, que está criando, a su hijo, lo está, acariciando, el hecho mismo, de alimentarlo, se acompaña, de afecto, de ternura, y esa recompensa, queda, inscrita, en el, cerebro, todavía, inmaduro, de ese niño, ahora, a lo que iba, si resulta, imaginemos ahora, un feto, un feto, que lleva, varios meses, que puede llevar, algún mes ya, en su proceso, de, organización, intrauterina, se dan casos, en que, ese feto, que ya tiene testículo, y que ese testículo, está secretando, testosterona, mira por donde, resulta que esa testosterona, no llega, no puede llegar, a donde tiene que llegar, porque la testosterona, como cualquier hormona, necesita, unos receptores, unas proteínas, que son las que, reciben a la testosterona, y hacen factible, que la testosterona, actúe, donde tiene que actuar, y como tiene que actuar, si esos receptores, no existen, no, como de hecho, sucede, porque, la naturaleza, provoca, esas alteraciones, que sucede, que ese efecto, es XY, pero, al no funcionar, lo de la testosterona, nacerá, y todos dirán, que es una chica, que es una mujer, pero, genéticamente, es un hombre, es un hombre, es un hombre, sus órganos, sexuales, van a ser, los internos, y los externos, van a crear confusión, ¿qué hacemos? pensemos ahora, al revés, en una mujer, en un feto femenino, en un feto femenino, XX, ese, ese, ese feto, ese feto femenino, XX, sus cápsulas, suprarrenales, en los riñones, encima de nuestros riñones, es como si fuera, una especie de sombrerito, de boina, encima de los riñones, hay unas glándulas, importantísimas, que son las glándulas, o las cápsulas, suprarrenales, las cápsulas suprarrenales, segregan, dos tipos de hormonas, los glucocorticoides, y las catecolaminas, el cortisol, y la adrenalina, que son hormonas, imprescindibles, para mantener, un equilibrio, una homeostasis, y para, también, como mecanismos de defensa, ¿no?, del organismo, pero cuidado, todo lo que es exceso, hace daño al organismo, pues imaginémonos ahora, digo imaginémonos, pero en realidad, sucede, que un feto femenino, X, Y, sus cápsulas suprarrenales, por una alteración, que en principio, no se sabe por qué, produce un exceso, un exceso, de, es lo que llamamos, andrógenos, o sea, las cápsulas suprarrenales, también segregan, también segregan, testosterona, y entonces, las cápsulas suprarrenales, de ese, de ese feto femenino, de ese feto, X, Y, producen, un exceso, de, testosterona, más allá de lo que, cuidado, el cuerpo del hombre, y el cuerpo de la mujer, tienen testosterona los dos, lo que pasa, es que en el hombre, hay una producción, de testosterona, de 10 o 20 veces más, que en la mujer, la mujer también tiene testosterona, la prueba es que las mujeres, cuando entran, cuando, ya pierden la fertilidad, pierden la fertilidad, pierden, lo que se llama, la secreción de estrógenos, las hormonas, feminizantes, desaparecen, prácticamente, sus glándulas, ya no producen, ya no producen estrógenos, y entonces, pero, la glándula superrenal, continuó produciendo, su pequeña tasa, de andrógeno, entonces, ¿qué sucede? Pues nos encontramos, con muchas mujeres mayores, que la voz, la tienen ronca, la voz ronca, se les hace, digamos, voz de hombre, que les sale barba, y ellas se tienen que, las mujeres ya se encargan, naturalmente, de eliminar, esos aspectos externos, que de alguna manera, las, están andrógenizadas, están, cuidado, todo lo que estoy diciendo, a nivel previo, todo esto, tiene una repercusión cerebral, ojo, esto no solamente es, pura biología, puro organismo, fisiológico, anatomo fisiológico, es, anatomo fisiológico, pero también, dentro de la fisiología, neurológico, esto afecta, al modo de pensar, de sentir, y eso tiene que ver, con la atracción de sexos, tiene que ver, con la seducción, a mí me gustan más los hombres, que a las mujeres, a mí me gustan más las mujeres, que a los hombres, yo por temporadas, recuerdo aquel caso, un caso descabellado, una señora, que me viene a la consulta, y me dice, mire usted, vengo aquí, para que me lo explique, mi marido, ha funcionado, bien, relativamente bien, conmigo, en la cama, no, dice, hace una semana, me ha traído un hombre, y quiere, y está conviviendo, con el hombre, y a mí me ha dejado, en una habitación aparte, es una situación, descabellada, porque eso, cuidado, eso sucede, pero sucede, en un mundo secreto, o sea, eso, el jardín secreto, de cada personaje, pues lo tiene, bien situado, pero en este caso, claro, uno le dice, tuve que llamarme, pues voy a la vez por si más, si quiere que venga su marito, para que me lo explique, es decir, la bisexualidad, el bisexual pasa por fases, cuidado, y ahí tenemos un cerebro, que funciona como funciona, funciona como funciona, y por qué digo esto, digo esto, precisamente, porque, después, en la vida real, cuando hablamos, de la identidad de género, y cuando hablamos, de comportamientos, humanos, si no tenemos en cuenta, la historia de la sexualidad, como la biografía, de la sexualidad, en cada individuo, si no lo tenemos en cuenta, hoy día ya, se habla de esto, el niño maltratado, el niño abusado, puede tener problemas, a lo largo de su vida, como adulto, el caso que he contado antes, ¿por qué viene usted aquí? Anoche le pegué una bofetada, a mi mujer, y yo me decía de niño, yo nunca golpearé, a mi mujer, como lo está haciendo mi padre, con su esposa, con mi madre, yo nunca lo haré, anoche le digo, un bofetón, qué maldición es esta, es como si hubiera un destino, que te dice, quieras o no quieras, famoso complejo de Edipo, matarás a tu padre, y te acostarás con tu madre, es el famoso mito, Edípico, en la filosofía, digo, en el pensamiento, en la mitología griega, y aquel chico, que el hombre Edipo, dice, esto no va a suceder, y se larga de casa, pues lo peor que podría haber hecho, era largarse de casa, porque se mete con su padre en el camino, a alguien altercado, y lo mata, él no lo sabe, es su padre, y después todo el tiempo, hay una mujer, que es una princesa, una reina, no sé, se caen bien, y se casan, y ruta que es su madre, uno se pone las manos a la cabeza, qué disparate, qué barbaridad, esto solamente es cuestión, pues no, no, parece que haya como una maldición, cuidado, aquí entramos en el tema del determinismo, porque no solamente ya en estas fases prenatales, hay alteraciones, que determinan, que determinan, lo que llamamos confusiones, mezclas, en la identidad de género, eres hombre o mujer, hubo un tiempo, hubo un tiempo, en que, un niño, por ejemplo, genéticamente, X, XY, o sea, genéticamente varón, pero que por las alteraciones, andrógenas, de la testosterona, etc., que ha sufrido en su época de gestación, pues aparece, pues resulta que tiene vulva, resulta que su sexo, es femenino, que es lo que hacen los padres, y también, claro, los médicos, todo personal, cuando, en una clínica de neonatología, cuando nace un niño, ¿qué es lo primero que se ve? ¿Qué es lo primero que se mira? La entrepierna. Un niño, una niña, ¿eh? Aunque hoy día, aunque hoy día se sepa ya, previamente, por, por toda la tecnología, que tenemos, aún se sigue diciendo, sí, pero lo tiene bien hecho, está completo, lo tiene todo bien, y al decir todo bien, ¿eh? Generalmente, casi siempre, lo que se mira es, el sexo. Se mira el sexo. Claro, no se puede ver el cerebro. ¿Qué es lo que es el cerebro? Pues tal vez porque el cerebro, todavía no ha elaborado, ese cerebro, porque el neonato, como he dicho en otros momentos, que el neonato es un feto, es un feto, a nivel cerebral, es todavía un feto. Su córtex, el córtex frontal, está inacabado, sobre todo a nivel de conexiones. Al neonato, al neonato, le sobran neuronas, y le falta conexión. Le sobran neuronas, y le faltan conexiones. Y de hecho, esto se dice que fue una parte, de la selección natural, de Darwin, ¿no? La selección natural, es decir, la naturaleza elimina, a un paquete de millones de neuronas, que no sirven de nada. Las elimina. Fuera. Y parece ser, que los abortos naturales, los abortos, son una selección de la naturaleza. A los abortistas, los que defendemos el aborto legalizado, y condicionado, y bien controlado, los que estamos de acuerdo con eso, con el aborto legalizado, a los que nos acusan, siempre les decimos, cuidado, el primer abortista, el primer abortista, pero además, abortista, a lo bestia, a lo, a, es la naturaleza. La naturaleza es abortista. Si usted cree en Dios, y dice que Dios ha creado la naturaleza, oiga, el primer abortista es Dios. ¿Cómo? ¿Qué diseño ha hecho Dios para que tantas mujeres aborten? Estamos hablando de aborto natural. Aborto. Aqueles amigos míos, aquellos amigos míos, se casan ya de mayores. Y quieren tener un hijo, por lo menos un hijo. Ella ya tiene más de 40 años. Los médicos ya han dicho, señora, eso es muy peligroso. ¿Quién tiene un hijo? Ella queda preñada. Aborto. Pierde ese hijo. Los médicos le dicen, ve, no repita. Ellos quieren tener un hijo. Repiten. Y en estos momentos, estoy viendo la cara de ese chicarón, cartón de casado, padre de hijos, le salió bien. La naturaleza. Pero la primera abortista es la naturaleza. Es la naturaleza. No sé si me estoy alargando demasiado. Seguramente, como siempre, me sucede. Pero lo digo porque estoy pensando en un caso muy curioso, muy interesante. Lo digo rápidamente. Fue en unas jornadas en Barcelona. se hablaba sobre los prologómenos, los prologómenos, el prefacio, no sé cómo llamarlo, es decir, la preinteligencia en el periodo fetal. El título del curso ya era era curioso, ¿no? Es decir, síntomas y primeros indicios, primeras indagaciones de la inteligencia humana, del pensamiento humano a nivel fetal. Fue muy curioso. Pero el caso que me interesa es este. Un jefe de neonatología de una importante clínica, la réplica de Xeus, el jefe del departamento de neonatología de la clínica de Xeus de Barcelona. No en cualquiera, es un día profesional como la copa de un pino. Y nos cuenta una historia, una historia de un embarazo. Un embarazo que le van haciendo ecografías a ese embrión, a ese feto, va cada vez a menos. Es decir, contra todo lo que la medicina puede hacer para salvar un feto, ese feto cada vez se va deteriorando más. Se va deteriorando más. Más, 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 más. Y llega un momento en que ya la medicina dice no hay nada que hacer. Este feto no nacerá. Este, y si nadie muerto. Si no, hacemos una una cesárea. ¿Y qué sucede? Que a los pocos días, a los pocos días del veredicto médico, del diagnóstico médico de esto no tiene solución, la última ecografía que se le hace a ese feto, ese feto aparece con el cordón umbilical mordiendo solo. Con lo cual, el feto lo que ha hecho ha sido, claro, no hay dientes, pero aprieta de tal forma que el cordón umbilical, la poca comunicación que ya tenía, el fluido, digamos, el fluido a través del del cordón de cordón umbilical, el fluido, todo lo que le daba la vida, ¿no?, de la madre al feto, el mismo, el mismo feto hace esto. ¡Clapp! Naturalmente, el feto moría enseguida. El poco oxígeno, las pocas glóbulos rojos, ¿no?, que, etc., ¿no?, que todavía podían pasar y que le mantenían con unos mínimos de vida que ya no tenía solución, que esa vida iba a acabar, digamos así, es como si el feto se hubiera enterado y yo le había dicho se acabó. Y recuerdo que, claro, aquello creó, porque todos los que estábamos ahí éramos profesionales, psicólogos, médicos, ¿no es cierto que? Claro, aquel médico en voz baja, ¿eh?, se atrevió a dar un paso adelante y a decir, a sugerir, ¿podemos hablar de un suicidio? ¡Claro! Y yo sé que esto allí mismo provocó ya un rumor, ¿no?, hubo un rumor diciendo esto, ¿eh? y los que ahora me estén viendo seguramente ya lo mismo que disparate, ¿no? Un suicidio, un feto que se suicida, ahora bien, recuerdo que aquel doctor que nos dio aquella lección, ¿no?, dijo, este no es el único caso, se han dado otros casos. Cuidado, esto tiene en cuenta. Bien, voy a ir ya terminando, se me queda una buena parte de lo que yo me había propuesto, pero voy a terminar. Y el final es continuación de esto, es decir, si antes de nacer ya surgen problemas que pueden determinar, pueden condicionar el futuro del neonato, el futuro de ese neonato, ¿eh?, ese, se hace hombre-mujer, hombre-mujer ambiguo, ni hombre ni mujer. Aquí no hay dimorfismo, hombre-mujer, hay lo que se llama, ¿eh?, el polimorfismo, la mezcla. Pero cuidado, ¿eh?, es que el impacto, el impacto de lo que sucede en las primeras fases que yo llamo de apego, también pueden condicionar y de hecho condicionan la vida, ¿eh?, y ahí es donde incluimos, por ejemplo, el caso del chico este que me dice anoche le pegué una bofetada. No lo sé, cuidado, leyendo el libro ese de Sapolsky que yo había mencionado al principio, Compórtate, tiene un capítulo dedicado precisamente al córtex frontal, a la corteza frontal y a lo que sucede si esa corteza frontal es bombardeada negativamente, ¿eh?, de una forma tóxica. Entonces, hay que tener en cuenta algo muy importante y es que cuando en las primeras fases de la vida se da un ambiente estresado, sabemos lo que significa el estrés de angustia, de tensión, de crispación, de malestar, de dolor, ¿no? Se dice que el el neonato, hablamos ya de neonato, ya no es un feto en sentido estricto, ya ha nacido. El neonato en un clima, en un ambiente muy estresado, segrega lo que se llama glucocorticoides. Los glucocorticoides son precisamente una de las de las hormonas que segregan las cápsulas superarenales. Los glucocorticoides tienen mucho que ver en los estados de angustia, pero cuando se segregan en excesiva cantidad durante un periodo de tiempo crónico, digamos largo, bloquean, bloquean las sinapsis del córtex frontal. Es decir, alteran, alteran, bloquean la conducción neuronal. por lo tanto, el área frontal registra un déficit de estimulación y se considera que en ese déficit de estimulación el cerebro queda aquí. Sabemos que el cerebro tiene una característica la característica de inscribir las situaciones emocionales intensas, positivas y negativas quedan inscritas en el cerebro. Quedan inscritas en el cerebro. y esto tiene que ver con la conducta, con el comportamiento del futuro de los niños recién nacidos. ¿Por qué el hombre es el causante de la violencia de género? ¿Por qué los hombres ocupan los índices más altos de suicidio? ¿Por qué los hombres ocupan el noventa y tantos por ciento de los casos de parafibias? Masoquismo, sadismo, guayerismo, fetichismo, pederastia, ¿saben por qué? Porque el hombre genéticamente está marcado por la y griega. Eso no le pasa a la mujer que es XX. Mira por dónde. Esto lo leí no estoy seguro si en Sapolsky o en alguno de los autores que yo he mencionado para mí autores con autoridad científica. El último responsable del modo de comportarse de un hombre es la y griega. Es el cromosoma y todas nuestras células todas nuestras células están marcadas por la XX o la XY la XX en las mujeres el XY en los hombres están marcadas y vemos que las mujeres tienen un tipo de comportamiento que no se corresponde exactamente con el del hombre por ejemplo en lo que estoy diciendo en conductas anómalas en conductas si queréis más más deficientes esto si esto no se comprende si esto no se entiende ¿cómo vamos a tratar el caso de la violencia de género? porque la violencia de género es el machismo ¿no? el machismo contra la mujer el patriarcado machista contra la mujer y su historia pero claro yo digo siempre oiga la violencia de género no se ha inventado ahora ni hace un año ni 100 en una de mis peroratas yo hablo de la guerra de Troya ¿no? la guerra de Troya fue una violencia de género París el hijo de Priego del rey de Troya ¿no? raptó a Helena a la griega se la llevó de Grecia y se la llevó a su casa allí a Troya y se armó a la de Troya ¿no? se armó la gran guerra ¿no? y recordad el caso que yo conté también del rey David ¿no? el rey David metiéndose en la cama ¿no? a la mujer de Urias de su capitán ¿no? lo que hizo ¿no? es decir la violencia de género ¿quién ha inventado la Ernesto? bueno el filósofo Engels tiene una frase una frase en uno de sus libros sobre el origen de la familia en la que dice que el matrimonio dice se inventó el matrimonio y a continuación vino la prostitución y el divorcio la ruptura la la ruptura del matrimonio se inventó el matrimonio y llegó la prostitución dando a entender que que hay una especie de de insaciabilidad sexual en el varón cuidado no es que la mujer no lo tenga pero no lo expresa como el hombre ¿ok? por eso como ejemplo de la diferencia que hay ahí tenemos la publicidad en la publicidad es donde vemos perfectamente como los técnicos en publicidad distinguen perfectamente lo que desean las mujeres y lo que desean los hombres hombre está clarísimo ¿no? está clarísimo la publicidad los expertos en publicidad saben mucho de psicología y de sexualidad humana y los productos productos que van para las mujeres y productos claro eso yo sé que hay mucha protesta quizá no puede ser pero es así y continuar siendo entonces claro lo que decimos hablamos es que el hombre la potencia la potencia del hombre no yo esto no lo llamo potencia la agresividad lo llamo fragilidad el hombre el hombre como ser humano como miembro de la especie humana es el más frágil mucho más frágil que la mujer ya lo hemos visto la X sobrevive la Y no sobrevive si no tiene una X al lado o sea si el cromosoma masculino no tiene asociado un cromosoma femenino el solito se va con perdón al carajo es más es más es más se ve enseguida si en la gestación fallan los andrógenos fallan los estrógenos ¿qué es lo que sabe mujer? si no hay testosterona si la testosterona falla ¿qué es lo que sabe la base? ¿cuál es la base? la X sale una mujer no sale un hombre tenemos formas distintas los hombres y las mujeres de actuar se dice que el hombre en su erotismo utiliza los ojos sobre todo la mirada la mujer utiliza sobre todo el tacto la caricia hay una actividad pasiva que es la de la mujer esperando que le venga y esto lo vemos ya en los animales esto ya en los animales los machos se pelean entre ellos Darwin habló de la selección natural y de la selección de sexos la selección sexual la doble selección de Darwin ¿no? ¿no? ¿en qué consiste la selección sexual? que los machos luchan entre ellos para quedar como un macho alfa y poder y poder transmitir su genética que se supone es la mejor porque es la más potente transmitida a las hembras a las féminas con el ser humano hay algo de eso al fin y al cabo el chico guapo el chico en fin con prestancia atrae a las niñas a las adolescentes las adolescentes en su en su estreno en su estreno de atracción sexual verán los chicos guapos y eso es biológico claro pero más tarde la cosa evoluciona y llega un momento en que la mujer no solamente no solamente incluso hasta deja de lado la belleza física y capta la belleza espiritual del hombre recuerdo de alguien que me dijo me dijo era un colega mío un colega mío por cierto y ese colega mío le contaba en cierta ocasión dice he tenido una clienta que me dice he soñado esta noche y he soñado que me acostaba contigo y la mujer cuando hace su comentario en la sesión con ese colega mío con este esto dice me extraña mucho porque tú ni eres guapo no eres gran cosa como yo sueño el sueño como expresión de un deseo claro en los sueños se expresan deseos como es que yo sueño que me acuesto contigo yo le dije y tú yo le dije a mi colega y tú que le dijiste le dije porque yo tengo lo que tú no tienes y lo hubieras deseado tener mi cultura y mi formación mi formación profesional y eso produce una especie de envidia como celos como celos cuando falla el apego cuando falla el apego pueden suceder muchas cosas pero los celos los celos y los celos tienen lugar en todo el mundo y en todas las culturas los celos implican suponen posesividad en exclusiva tú eres mía porque el niño el niño que vivió en la infancia el apego la relación con la madre tú eres mía y si eres mía sueña con ella sueña con tener algo a lo cual agarrarse porque eso es lo que a él le va a transmitir la vida un sentido a la vida cuando uno no ha superado esa afán esa especie de de apetito insaciable es como una adicción a poder poseer a tener a alguien que le transmita la vida entonces cuando ese señor cuando ese hombre no puede tener eso enloquece y mata o se suicida o las dos cosas mata y después se suicida por desesperación por aquello decir he fracasado es mi deseo mi deseo ha fracasado y mi vida no tiene sentido se pega un tiro o se tira desde un balcón ¿está claro? entonces punto final ya de de mi perorate perdón por la longitud de tiempo ¿cuál es la qué hacer? ¿qué es lo que podemos hacer? y entonces pronunciamos otra vez la gran palabra que de tanto pronunciarla yo diría que casi casi aburre señores si no hay educación los problemas no se solucionan pero la educación la educación empieza desde abajo y la educación supone saber conocer si queremos solucionar la violencia de género a base de palo y tente tieso a base de tribunales de policía y de salir a la calle con griterío contra determinadas sentencias de los tribunales si queremos solucionar con eso no vamos a solucionar nada mientras miles de mujeres y hombres están en la calle gritando contra aquel violador que ha matado asesinado a su pareja mientras eso sucede en otro barrio de la misma ciudad está repitiéndose el goteo hay un hombre que se ha matado que está asesinando a otra mujer o que la está violando no se soluciona el problema hay que saber hemos de ir a las raíces hay que ir al fondo del problema y conocer toda esa tener barruntar una temática y acudir más a los profesionales y que haya educación sexual ha habido un caso últimamente está fresco todavía en las noticias ha sucedido en Navarra precisamente para promocionar una educación desde abajo se ha lanzado un programa educativo un programa educativo desde la infancia claro en ese programa educativo se incluye la educación sexual claro que en ese programa no se dice que los homosexuales son unos tales y unos cuales o que son unos sinvergüenzas y que son unos degenerados no, no la homosexualidad es una variedad de la sexualidad humana a nadie se le dice en estos programas no se dice hay que ser homosexuales eso no se le ocurre a ninguna persona que tenga un mínimo de sentido común pero en la vida humana en la sociedad humana existen existen las identidades de género ambiguas y existen las orientaciones que dependen del cerebro dependen del cerebro de la orientación del cerebro a un homosexual le preguntamos tú desde cuándo yo no sé desde cuándo pero a ti te han enseñado te han dicho que ser homosexual es mejor eres más guapo si eres la vieja al revés lo he tenido que ocultar a mis padres y a todo el mundo y yo he sido de los que han estado dentro del armario porque si tenía la sensación de que si lo decía en público iban a por mí iban a por mí entonces lo he guardado como algo mío es decir nadie me lo ha enseñado lo mismo con los transexuales yo tengo unos genitales masculinos pero yo me siento una mujer recuerdo todavía aquel religioso que me dieron la consulta y me decía Antonio ¿sabes? mira te hago una confidencia no me gusta mi piel pilosa no me gusta mi piel con tanto pelo me repugna me miro al espejo y me doy asco hurrando un poco más haciéndole algunas preguntitas más indudablemente que en ese hombre había una transexualidad de fondo su aspecto viril su aspecto viril era impecable ¿no? alto fornido con pelo en pecho pero pero él no y además su sensibilidad era un hombre que le gustaba el arte la pintura el diseño era tenía una sensibilidad femenina diría yo femenina en aquel entonces ¿qué le iba yo a decir? estoy hablando de los años 60 ¿no? no se podía decir nada en fin hago punto final porque veo que me llaman también por teléfono y tengo la impresión de que me he pasado de rosca pero mi manera de ser es la que es ¿no? y si a alguien le gusto mejor y si no le gusto que pase de página hasta pronto hasta pronto no se puede no se puede no se puede ni siquiera se puede no se puede ni siquiera